Ah, dañe tu mirada, me fascina, y yo sin nada, como el demonio Ya tienes amor en que caminas, que te hace sentir, que me pones morir Oh, me pongo mal, me pongo mal Cállate esa boca, que me pisa, que siempre aparecen, bendito en las vidas Vend именно esta boca, que me pones morir Oh, me pones morir Oh, me pones morir 40 . Hoy nunca te perdí de vueltas un dadal. Cuídelo que te envoca, creo que sirva. Por fin, lo que ven és y descubrí costumbre por ameces. Los tutores, el otro día de la…… si te mueterás. Acábe a veces, querés de presente un papi está deや. Es la ilusión que no se ve Pero no puedo, no puedo No puedo estar sin ti Todo el tiempo, todo el tiempo Yo llevo un fin Porque no puedo, no puedo No puedo estar sin ti Me ativando las desilusiones Por tu amor, tu amor No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Porque busquen No encuentro salidas Es que ya no puedo respirar No puedo, no puedo No puedo, no puedo olvidar De no juzgarla Mi voluntad De dejarte sin mirar atrás Pero no puedo, no puedo No puedo estar sin ti Todo el tiempo, todo el tiempo Te llevo junto a mi Pero no puedo, no puedo No puedo No puedo No puedo, no puedo No puedo estar sin ti Porque te pienso, todo el tiempo Te llevo junto a mi Pero no puedo estar sin ti